promulgó el 31 de diciembre del año 2023 la Ley 1546 del Presupuesto General del Estado 2024, luego de que el proyecto de ley no fue aprobado por la Asamblea Legislativa en los 60 días de plazo que establece la Carta Magna. El mismo hecho sucedió el año 2009, aclaró el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de Diputados, Omar Yucra. La ley se aplica en su totalidad y no de manera parcial, tal como insisten algunos asambleístas de esta Comisión. Y en este caso el artículo 158 de nuestra Constitución prevé de que si en 60 días que llegue el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa no se apruebe, este se va a dar por aprobado. Y no dice la parte numérica, no dice solamente los números y el resto, no, dice el proyecto de ley. En ese sentido el proyecto de ley que fue remitido por el órgano ejecutivo actualmente está en vigencia y ya fue reglamentado también por el mismo. El presupuesto establece que la inversión pública es de 4.274 millones de dólares, recursos que financiarán proyectos productivos, infraestructura y proyectos sociales para dinamizar la economía del país, según datos del Ministerio de Economía. Colomí continúa con su bloqueo por un conflicto limítrofe con el municipio de Villa de la Junta 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 de